Amaneció y me está matando el calor Con una birra me cambias el humor Llega el verano y todo tiene dolor Que me recuerdan a la playa y el sol Amaneció y me está matando el calor Con una birra me cambias el humor Llega el verano y todo tiene dolor Que me recuerdan a la playa y el sol Nena déjame acercarme a tu cintura Quiero sentir de esta sabrosura Tener tu corba encima mío Así se pone todo más lindo Tus labios esponjosos son un manjar Contigo voy para cualquier lugar No soy el mismo desde que hoy estás Ay nena no te me vas a acabar Nena déjame adentrarme a tus historias Quiero ser parte de tus memorias Vivir momentos juntos frente al río Ver peli triste todos los domingos Y si aceptas no me voy a rajar Estaré contigo en cualquier lugar Todo más lindo desde que hoy estás Ay nena no te me vas a acabar Amaneció y me está matando el calor Con una birra me cambias el humor Llega el verano y todo tiene dolor Que me recuerdan a la playa y el sol Nena déjame acercarme a tu cintura Quiero sentir de esta sabrosura Tener tu corba encima mío Así se pone todo más lindo Tus labios esponjosos son un manjar Contigo voy para cualquier lugar No soy el mismo desde que hoy estás Ay nena no te me vas a acabar No soy el mismo desde que hoy estás Ay nena no te me vas a acabar No soy el mismo desde que hoy estás Ay nena no te me vas a acabar